Bien, vamos a darle a un jueguito un poco distinto, un poco diferente Te voy a dejar el Man How Out 1 y el 2, ya sabes en todas mis redes Así que bueno, vamos a jugarlo, yo de este juego, yo solo me jugué el 1, hasta cierta parte Y nunca me lo terminé, el 2 nunca lo jugué, pero así que bueno, vamos a darle a que estamos viendo aquí Al cache este de los huevos, algunos decían que era el Jimmy Hoppings, pero no, no, nada que ver Este juego no sé por qué lo han prohibido y todo, no sé, es muy como conocido de que es un juego medio Medio prohibido, de que no se tienen que jugar o que se yo, que está baneado en algunos países No sé, de esas cosas, de lo que siempre meten en los icebergs, ¿no? Y yo lo he jugado, bueno, hasta más o menos la mitad del juego, algo así Pero no hay nada que ver, es más normalito, es bien tranquilo También creo que afecta que los gráficos son pues viejitos, ¿no? Muy antiguos Así que para mí no creo que sea motivo de baneo ni de nada El juego, ¿no? A ver, vamos a darle aquí, estoy jugando con el teclado y todo Quería jugarlo con el mando, pero he dicho, no sé, no sé, capaz mejor no Entonces, bueno, vamos a darle Estamos viendo aquí como la introducción y toda la cosa Aquí básicamente este tipo, el que manejamos, pues es alguien malo, ¿no? Pero le han metido, digamos, como un programa, algo así Que es como que el programa te sigue y tienes que sobrevivir y atacarte y pelearte con otra gente, ¿no? Que me imagino que serán otras basuras, otras ratas ahí Había bolsitas, había cuchillitos, vidrio, cosas así, ¿no? Algunos se puede usar una vez, algunos se puede usar varias veces Pero bueno, las armas verdes, no sé qué Eh, sí, bueno, sí, con las armas verdes se puede usar una sola vez Creo que con esas, creo que les asfixiaba, si no estoy mal El lugar es horrible Pero bueno, se supone que hay cámaras que te graban, que no sé qué Y que este es un espectáculo El radar muestra la aplicación Aquí hay uno, sí, aquí hay uno Creo que va a estar de espalda Esta va a ser la primera como ejecución o algo así Pero si te soy honesto, creo que es más, eh, más gráfico en otros juegos Y no pasa nada Para ejecutar a un cazador, bla, bla, bla Aparte también, no sé por qué lo banean y dicen que es un juego malo Si al final, pues, a ver, tú eres alguien malo, ¿no? Y se lo haces a otra gente mala, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Otra cosa sería si se lo haces a abuelas A perros, gatos, o a bebés, niños, no sé Ahí sí yo puedo entender, uh, no, qué juego de mierda y qué juego más malo, ¿no? Pero aquí, bueno, a otros tipos que seguramente son malos y todo lo onda ¿Qué importa, no? A ver, le metemos acá, muy bien Le está dando un abracito El abracito matutino Un abracito cariñosito, muy bonito Seré franco contigo Hemos preparado esto para ver si tienen lo que hace falta para ser nuestro protagonista Esto es, ahora que lo pienso, esto es como un video de esos, eh, snuff, snorfan, o así se llaman Los típicos videos que no son, o sea, sí son gore, ¿no? Pero no son gore como tal O sea, tipo que pasa sin querer o algo así Sino es como a propósito, ¿no? Que lo graban con ese objetivo, ¿no? Medio raro de decirlo, pero es más o menos así A ver, venimos aquí Sí, es como una arquejecución, algo así Pero no como tal Ya que esto es un programa y no sé qué Pero bueno Y hay gente que según con estas cosas se lucra un huevo, ¿eh? No los que participan, sino los que son los dueños de esto A ver, ¿qué hay? Si escóndete en las sombras, por aquí, sí, bueno Aquí básicamente te tenías que quedar y tenía que pasar a alguien, ¿no? El cono de esto, azul con estés a salvo Y en rojo creo que era cuando se acercaban Y creo que parpadeaba o así un ruido Si este va entrando en las sombras no te podrías esconder Sí, ¿ve? En rojo se parpadea El juego normalito Hay otro juego también que es como un vista aérea Que tú le ves desde arriba, ¿no? Y es donde entras a hospitales y no sé qué Ese también lo voy a jugar Ese sí nunca lo he jugado Y también está supuestamente baneado y toda la cosa Entonces, bueno, vamos a darle El manhouse 2 No sé, no sé si entrar o jugar Ya veré Con este video voy a ver Si capaz me banean, ¿no te imaginas? Vídeo con restricción o todo eso Voy a poner la portada muy tranquilo y todo Seis años y el desgraciado no pasa Creo que se ha bugueado Se ha bugueado, amigo Ah, qué bacana, ¿no? Entonces vamos a tener que entrar directamente O tenemos que dar la vuelta, no me acuerdo Porque él pasa, él entra y tú le haces, pues, ¿no? Lo que tienes que hacer Pero por ahora no sé Se ha bugueado No sé si es porque Esta es otra versión del manhouse Es que esta es la versión que tiene, digamos La primera y la segunda parte, ¿no? Es como una colección Y el que yo jugué simplemente era el 1 Y el 2 lo descargué luego aparte Bueno, no, no lo descargué Tenía ganas, pero no, no lo descargué Pero esta es como la colección, digamos Los dos en uno Por si quieres jugarlo, ¿no? Ya te dejé el Bully en computador El San Andreas El Vice City El 3 El 4 El 5 también Entonces De los juegos de Rockstar Faltarían Bueno, el manhouse 2 Aunque no lo juegue Ya te lo he dejado Faltaría el Red Dead Redemption Tal vez para un emulador de Xbox Y el 2 Uf, el 2 Es un juegazo Pero uf Cómo pesa la porquería Pesa harto, amigo Y eso Cuando te deja un juego Muy, muy, muy pesado Como Mortal Kombat X O, bueno, otros juegos, ¿no? Pesan tanto que hay que poner un montón de archivos De Mega De Mediafire De Drag Y no sé qué Es que eran Spryzer, ¿no? Esto era así vida, ¿no? Aquí esto se tiene que abrir ¿O cómo era esto? O tiene que venir alguien Creo que aquí nos peleamos Sí, creo que aquí nos peleábamos Algo así, ¿verdad? La puerta cuando acabes de filmar Sí A ver, venimos por acá Muy bien Cuando te enfrentas a un cazador Pues se botona Bueno Básicamente si no tienes armas o algo Bueno, a puñetazo, ¿no? A puño libre, ¿no? Si quieres realizar un poderoso Ah, con el 2, ¿no? Ah, está bien No me acordaba Para parar el ataque Vamos a ir atrás Para combate Bueno, básicamente escapar O hacia atrás, ¿no? Ya está, ¿no? Puedo darme a puñetazos O no voy a venir A ver, venimos por acá Hijo Ay, no, por favor, no A ver, date la vuelta ¿Cómo era para saltar? Ay, creo que A ver, espera Venimos por acá No nos ve Bien, bien, nos ha visto Muy bien, muy bien Perfecto Ahí medio raro, ¿no? El bicho Uno, dos A ver, espera Dale, pues Uno, dos Le queda muy poca vida A lo mejor Uno, dos, tres Bien, perfecto A ver Puta, no te escapes Soy yo A veces no se ve nada Creo que está muy oscuro Debe aumentar el brillo Ya está, ¿no? Eliminado Ay, por favor A ver, dale Se puede patear Sí Se puede, se puede Listo, eliminado Un enfermito menos En el mundo Este es a punto de Bueno Este es un punto de guardado Bueno, vamos a darle Para continuar Muerto, avance Seleccionado Bla, 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 bla Dale, dale Salí que quiero jugar Vamos a darle Por aquí Muy bien Ay, se me ha escapado Por aquí Guardado Esto era un cuchillo, ¿no? Eh, bebe Vigila la esquina Puede haber cazado Aperturriando Bla, bla, bla ¿Eso cómo se hacía? El botón este A ver, no es con este A ver, es con esto No Es lo malo Cuando estás jugando Con mando Es mucho Mucho más fácil La verdad Pero no lo puedo agarrar No sé A ver, espera ¿Cómo era? Después de una Pequeña revisión A los controles Ya podemos intercambiar Ahora es con la ruedita Amigo mío Bueno, venimos aquí Con nuestro pedazo De cristal Y aquí va a venir Una persona No sé si eso Es la ejecución O algo así Ojalá, ahí sí Pero por lo general Suele ser así Cuando estás de espaldas Pero algunos Tienen como presentación Y el otro Algunos no tienen Bien, aquí Le metemos Muy bonito Le hemos dado un abrazo Un abrazo cariñoso Y le hemos dicho Muy buenas noches Ojalá Te encuentres de maravilla Mañana A ver, venimos aquí No hay nada Aquí había creo Una Como un lugar Donde había un tipo Grandote, ¿no? Donde había varios tipos Que le seguían Y era como el jefe, ¿no? Ahora, tómate Cada aval le tiene No sé qué Y una cosa Bien raro, ¿no? Estos tíos Se llaman Esos mismos Los Hoods Hoods Creo que era Uy, en inglés Creo que Hood Es como recompensa ¿Qué hace recompensas? Creo, ¿no? Uy, no sé No estoy seguro No estoy seguro Pero algo así es Date Date En prisa Acabar un concedor Amigos alerta Bla, bla, bla Creo que da igual Porque igual los matas O sea, no tienen armas Ni nada Tienen A puro puño es, ¿no? Y tenemos el cuchillo Bueno, el El coso de vidrio A ver, me he quedado aquí Vamos a ir rápidamente Por aquí hay uno, ¿no? Ojalá esté buggeado Y no se dé cuenta A ver, voy a ir lento Espera, uno Dos Tres Obviamente me ha visto, ¿no? Pero si está buggeado Y no nos presta atención Mucho mejor Venimos por acá Está en amarillo Lo cual está que No está Prevenido Bien, aquí lo venimos ¡Sas! Le hemos dado un besito En la mejilla Venimos por acá Aquí no había, ¿no? Aquí no había nada Ten cuidado Al ejecutar No sé qué No sé dónde estaban Creo que por aquí Tenemos que ir después, ¿no? Aquí no era Esto tampoco es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tendría que Ah, aquí está Aquí está Amigo, no le he visto No le he visto No le he visto A ver, espera Ay, puta A ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres Muy bien Vamos, calvito Uno, dos A ver, espera Uno, bien No veo nada Muy oscuro Muy oscuro Creo que ya le hemos ganado Sí, ya le hemos ganado Eso se abre Y aquí es como la ronda dos Aquí ya viene el jefe Si no estoy mal Pero creo que había Como otros matoncitos Así pequeñitos Los cazadores Bueno, cazadores Los cazadores Están en pisos diferentes No sé qué Uy, amigo Está muy oscuro Para la próxima Bueno, no sé Si juego el Manhunt 2 Lo voy a aumentar el brillo Porque sí Está un poquito oscuro Pensé que está Un poquito más claro En la cámara Se ve mejor Y a ver Cuando grabas Se ve medio raro Sí Cuando grabo A veces se ve más oscuro A ver Tampoco está tan Tan, tan oscuro Pero sí, ¿no? Puedes traer un cazador Golpeando a la pared Para ver si ha oído algo Sí, el ruido era medio raro Escuchaban y no escuchaban a la vez Eso es un analgésico Uno A ver, espera Uno Puta vez Va No, a ver Uno Dos Tres Uno No Uno Dos Tres Tenemos vida, ¿eh? No se preocupen El otro no viene Pudiendo ayudarle Uno Dos Bien, perfecto Ahora el otro Uy, cuidado, cuidado Este promete Si le ganamos Pasamos al siguiente nivel Ay, por favor Uno Dos Tres Perfecto Ah, no te puedo creer Uno Dos Tres Me cubro Le metemos gancho Abajo Izquierda Derecha AB AB Y más Listo, hemos ganado La trampilla de la ropa sucia Está abierta Y con eso habríamos ido Al nivel dos Y con eso estaría todo Un juego raro Sí, un juego distinto Pero bueno Puedes jugarlo Y no estaría nada mal Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG Rejey